A solo un día de celebrar el Día Internacional de la Mujer, Dalférez de la Comisaría de Guaral fue agredida físicamente por una persona que estaba en estado de ebriedad cuando esta persona fue intervenida por efectivos policiales. El alférez trató de controlar la situación dentro de las imágenes que se puede ver, pero de pronto este individuo le mete un golpe en la nariz. En todo momento se intentó que el intervenido se calmara, se le conviene más de una vez a que se calmara, incluso su pareja que estaba presente se le indicó que por favor controle al intervenido porque no queríamos tener problemas. Sin embargo, pese a las recomendaciones que se le dio, él en todo momento se mostró agresivo, ofendiendo al personal, ofendiendo a mi persona y se fue lo que pasó en este caso, que es lo que me tiró un puñete en la nariz y me ha causado frisura y desviación a la salud. ¿Qué espera usted de la justicia que atuvo? Simplemente que la ley está dada y sea escrita, la ley, que pasa lo que tenga que pasar en este caso, porque hay una ley y la ley está para respetarse. ¿Cómo hacía usted la adriana? Primero yo intento detenerlo y esa persona metió un manazo, de manera así, guarda y metió un manazo, luego el pey metió en su puño en la parte de la nariz. ¿Por qué él estaba ebrio en ese momento? ¿Por qué fue detenido? Fue conocido por el presidente de un estado de ebriedad. Eso después pasó un examen que se le quedó tan cetílico y que arrojó un resultado. Pero eso fue intervenido por... ¿Qué pasó? ¿Por qué le ha hecho el nuevo caso? Quería retirarse de la comisaría. Por más que una vez se le indicó que tenía que esperar para que se le hagan dos. Lo que se ha establecido es no... ¿Y dónde se le interviene? ¿Qué parte? No, yo me encontraba como oficial de guardia. Yo permanecí en la comisaría y fui puesta a disposición a la comisaría. ¿Qué tipo de golpe ha recibido? Un puñete en la nariz. Un golpe en la cabeza y un puñete en la nariz. El Férez, al día internacional de la mujer, usted como mujer, ¿cómo se siente en estos momentos de la fiscalía? ¿Qué deberían tomar en punto usted como mujer en tener un cargo importante como efectivo policial? Bueno, como usted dice, no, la mujer ni como el padre no es una rosa. No solamente por ser policía o por ser lo que sea, sino que somos mujeres y que espero que esta vez se respete y no quede impune esto de acá.